Educación y Acción Ciudadana es una ONG que tiene sus representantes en el Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad. Por tal motivo nos han invitado porque es una ONG que promueve y apoya en varios sentidos, también en un sentido financiero, a las cooperativas de recicladores y cartoneros. La invitación particularmente tiene que ver con una cuestión de transferencia tecnológica, un reclamo, un pedido de producción de conocimientos de la universidad a las distintas cooperativas. Y particularmente para no superponer saberes o conocimientos, porque otras cooperativas de la federación tienen vínculos con la universidad y se realizan diferentes investigaciones que producen conocimientos que los apoyan y requeridos para el trabajo de los recicladores. Entonces la Universidad de Río Cuarto viene particularmente para saber qué cosas se están investigando y qué se requiere investigar, qué cosas se está necesitando saber, conocer para aportar a las cooperativas.